Aquí está lo que queda de mí. Soy lo que no quiero desperdiciar, estoy aquí tal como soy, con el corazón desnudo. Quizá con mis anteojos en los labios, con mis deseos en la piel, con mis tentaciones en la cabeza y con mi colección de aspiraciones e ideas, pero con el corazón desnudo. He vivido poco, pero lo he disfrutado. Pero, sea que saben las lágrimas, son saladas tan saladas que provocan sed. Sé de alguien que nos ayude a entender las cosas vanas, torpes o agradables y las del bien. He caminado de la mano con la soledad, a esa señora a la que por su otro nombre le llaman libertad, y me han acariciado los sentimientos y la compañía de paz y la alegría me mantienen despierto. Y efectivamente, la vida es una niña rica y sin dinero. Es exquisita, deliciosa, sin condimentos, bella, excitante, estimulante, que te conquista, sin corona de maquillaje. He aprendido algo de lo poco que he vivido. Aprendí escuchando y experimentando. Todo yo lo vi, lo viví y lo sentí con el corazón, desnudo. Y pude darme cuenta que no soy oso por sentimental, sino cuando quieres decir algo, y que pocos son capaces de escuchar o lo que es más cruel de entender. Aprendí que la vida da mil vueltas tantas, que si te descuidas te marea, y después ya sin sabor la encuentras. Aprendí a vivir las horas amargas, saben a agua de limón sin quitarle la cáscara, pero al final de cuentas te hacen bien. Es peor hacer ruido por nada. Aprendí a creerme, a respetarme, para poder amar a la gente, a no tenerle lástima sino a compadecerme. Hay gran diferencia si lo piensas detenidamente. Me di cuenta que jamás es bueno jactarse, los aplausos llegan sin llamarles. Aprendí que lo que se sabe se olvida, y lo que se tiene en algún momento se pierde. En cambio, si es lo que se quiere ser solo dejando de existir, muere. Aprendí mucho de la vida y de la mentira. Así ha sido mi vida, siempre llena, jamás vacía, por eso estoy aquí. Quizá jugando con palabras, pero con el corazón desnudo. Si quieres te digo mis defectos uno por uno, y me dices si se me olvida alguno porque he aprendido a hablarte sin rodeos, a decir lo que siento, a pedir lo que quiero. Así soy, y de verdad con todo el alma quisiera, ser como tú quieres que sea, pero estoy aquí tal como soy con el corazón desnudo y sin tentación de buscarle la ropa. ¿Para qué vestirlo? ¿Para qué cubrirlo? Si ante ti no hay nada oculto, ante ti todo esto sobra. Por eso tengo el corazón desnudo. Mírame, ante ti con el corazón desnudo.